Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal Gracias por suscribirse, por darme los likes y por las preguntas Hoy estoy respondiendo la pregunta a una de ustedes que me hizo una consulta Me preguntó, ¿cómo hacemos para desprendernos de los psicópatas, narcisistas, abusivos? ¿Y cómo hacemos para vencer esa unión que tenemos como que rara? Como que no entiendo qué es lo que me pasa, eso me preguntaron, ¿no? Que controlan todo lo que nosotros hacemos y cómo desprendernos de eso Eso es algo que le pasaría a cualquier persona, primero que todo quiero que les quede claro Que le pasaría a cualquier persona dentro de un rango normal que está viviendo con una persona abusiva Entonces eso es la reacción normal de nuestro cerebro Lo que nuestro cerebro hace es liberarse estas sustancias y cosas que yo voy a ir Primero vamos por partes, primero vamos a hablar de lo que se genera Se genera un vínculo traumático Entonces en este vínculo, nosotros generamos vínculos con las personas que nos quieren Acá tengo mi blog post, mi blog Entonces si ven que miro porque saco de acá cosas que... Lo voy a poner abajo, está en inglés, pero lo pueden leer tranquilamente ¿Dónde hablo de esto? Entonces se generan vínculos con personas normales, son normales Y con personas disfuncionales dentro de lo que se llama el Cluster B Que son psicópatas, narcisistas, malignos, encubiertos Todos esos personalidades que tienen problemas de la personalidad Trastornos de la personalidad Generan en el otro un vínculo no sano que se llama traumático ¿No? Vamos, en 1973 hubo un robo en un banco en Estocolmo De ahí se sacó el término síndrome de Estocolmo En donde las personas que fueron tomadas como rehenes Una de ellas explicaba que tenía como... Defendía al abusador, defendía a la persona que la tuvo atada con dinamita Que estuvo a punto de matarla, la usó para hacer el robo, todo ¿no? Pero sin embargo ella generó como un vínculo traumático En donde lo defendía y se identificaba con la agenda Digamos, con lo que quería ser el ladrón A partir de ahí los psicólogos empezaron a investigar Y vieron que es lo mismo que se genera en una situación de abuso Puede ser incesto, abuso de chicos, de personas mayores De lo que sea, donde se genera un abuso psicológico o físico O emocional Se genera este vínculo traumático En donde es muy difícil, es más fuerte que el vínculo saludable, sano Porque es muy difícil desprenderse de este vínculo Entonces tenemos el síndrome de Estocolmo En donde surgió todo esto, el vínculo traumático Que es en donde las acciones se llama Intermittent Reinforcement El refuerzo intermitente sería El abusador hace cosas buenas y cosas malas Intermittentemente Es bueno y es malo Entonces llega un momento en que el abusado hace todo Para estar siempre en la parte buena Entonces hace todo para que el abusador esté bien Pero nunca nada es suficiente Entonces eso genera un vínculo traumático En donde se libera oxitocina Que es la parte que vamos a ver ahora La química La oxitocina Yo no soy neuróloga ni médica Pero por lo que estudié Es que la oxitocina es un neurotransmisor Es una hormona Es un neuropeptide O sea Y eso Hace que Está en distintos lugares Y reacciona al exterior O sea A nuestro medio ambiente Entonces es la hormona que está involucrada En la lactancia En las contracciones uterinas En el amor En las relaciones Con las personas Eso forma Y en el caso de un vínculo normal Está presente Y en el caso de un vínculo traumático También está presente Pero de una forma dual Porque la otra persona Que supuestamente Debería ser segura Y es una persona O sea Sentirse como algún lugar seguro Una persona segura Alguien en quien puedo confiar Esa persona está A su vez Por momentos siendo buena Y por momentos siendo mala Abusando Entonces ahí se genera Esa disonancia cognitiva De la cual hablamos En un video Lo voy a poner en un link Acá Acá Entonces Este Se generan todos esos factores Entonces La parte de buen y malo Buen y malo Intermitentemente En el ciclo del abuso Hace que se genere Esta dualidad En la oxitocina En donde Es ansiolítico Y además Es ansiogénico O sea Genera ansiedad Y calma a la vez Según lo que el otro hace Si el otro hace Cosas malas Nos hace cosas malas Nos abusa de nosotros Genera ansiedad En nosotros Si el otro hace cosas buenas Que también pasa Es intermitente La del ciclo del abuso Bueno y malo Bueno y malo Eso es lo que semente Pega la relación Así como Es mucho más fuerte Que el El lazo Con una persona normal Esto es un vínculo Traumático Muy fuerte Por eso es tan difícil A veces Pero no imposible O sea Sabiendo esto Se puede liberar Uno de esto Pero este El tema es cuando no lo sabes No entendés lo que te pasa Y encima toda esa duda Toda esa cosa Que ellos Plantan en nosotros De culpa Y de todo es tu culpa Todo eso hace que Menos Inclusive Te puedas ver Lo que está pasando Y la confusión De la disonancia cognitiva Este Todo eso hace que La víctima No pueda llegar A la solución Clara Que todos ven de afuera Lo que pasa es que Esa persona Lo ve también Solamente Que no lo puede llevar a cabo Porque está metida Químicamente O sea En el cerebro En el sistema límbico Esta parte De la Todo O sea Es Es de Instintivo Nuestro Entonces Es como reacción En el cerebro Ante abuso Y como Digamos Es un sistema De supervivencia En donde Se desarrolla Este Este vínculo Traumático Entonces A no sentirse Como que Que esto Es la víctima De la culpa De la víctima Yo soy rara Yo soy exagerada No Esto te pasa Porque Sos normal Inclusive Vos debes tener Sentimientos De amor Hacia la otra persona Cosa que no le pasa Al abusador Porque Descarta gente Como si fueran No sé Un vaso O una cosa O sea Me sirve Bien Absorbo La La energía Que yo saco De ahí Que son las reacciones Las emociones De la De la otra persona Eso es lo que ellos Necesitan Y Otra cosa Que quería mencionar Oh Como O sea Bueno No sé si quedó claro Lo de la oxitocina Que es que Tiene esa dualidad Entonces Este Y eso es algo Que nos pasa a todos Y si sos normal Con más razón Te pasa Ok O sea No hay nada malo Con vos Lo malo es el otro Pero esto Se puede superar No es Imposible Hay muchos Que lo Que Que hacen un paralelismo Con las drogas Y dicen Esto es como Ser adicto a la cocaína Porque Hay partes del cerebro Que se iluminan Que están Hay otros químicos Que están Involucrados en esto Que son Dopamina Y un montón de cosas Que yo no sé mucho Entonces no voy a hablar de eso Pero Esos son Los que te hacen Tener ganas De devolver Esas cosas Esas reacciones Eso es químico Que se generó Con el vínculo Traumático Pero Ojo Que no es algo imposible Se puede totalmente Pasar O sea Es algo que necesita Un poco de tiempo No mucho Inclusive Menos de un año Meses Conocimiento Aprender lo que está pasando Esto Que aprendas Lo que está pasando Saber Lo que está pasando Es muy importante Entender Que estás pasando Por un momento Muy confuso Hablarlo con un terapeuta Ir a terapia De un coaching Lo que sea Eso es muy importante Porque Al hablarlo Te das cuenta De lo que le está pasando Y aparte Es una forma En que necesitamos Eliminarlo Todo eso Nosotros Hemos pasado Por estas cosas Entonces Otra cosa Que necesitas hacer Para Contrarrestar Esta oxitocina Que es Esta química Juntarte con gente Que Vos Sabes que es Sana Que es Segura Que no van a hacerte daño Hablar con ellos Estar en contacto Porque uno tiende A aislarse Hacer el esfuerzo De ir Estar con gente Porque Como esta hormona Es Social Pero social Es de acuerdo A nuestro Medio ambiente Necesitas Generar eso Sano O sea Con personas Que son sanas Y a salvo Y bien Y no son Con problemas De narcisismo Ni psicópatas Ni enfermos Ok Entonces Eso es una forma De hacerlo Y después Otra cosa más Si Hablan Withdrawal Que dicen Que es Es como Dejar las drogas Por eso Es el contacto Cero Dejar Todo Si podes Y si Tienes Algo en común Si es el trabajo Deja el trabajo Si son hijos Tenes que Regular eso Porque eso Después se maneja Ya no te genera nada Llega un momento Que la otra persona No te genera Entonces Es algo que Tenes que pasar Es un tiempo En el que vos Necesitas menos contacto Anular todas Vías de contacto Teléfono Whatsapp Y lo que sea Si necesitas Contactarte Por Nios O lo que sea Por email Que sea por email Solamente Y en el término De meses Lo podes Solucionar Esto O sea Y otra cosa A las personas Que son amigos De personas Que están sufriendo Esto Decirles Que No es que son Irracionales Es que Es lo que les pasaría A ellos mismos Si estuvieran En el lugar De abusados Ok Es un cerebro Normal Tratando de sobrevivir Entonces Se generan Estos químicos En el cerebro Y bueno Lo que necesitas Es cortar Por lo sano Y saber Lo que está pasando Y esto lo haces Con contactos buenos Como dije Con gente buena Así reemplazas Esa parte Mucha fuerza Decisión Saber Que es malo Lo que te está pasando Aprende Todo lo que puedas Y El autocuidado Cuando ves Que te empezás A cuidar Y empezás A sentirte Tan importante Como que Vos sos Lo más importante Vos sos Lo más importante No el otro No estar todo el tiempo Dependiente De lo que le pasa Al otro Y que si el otro Hace esto No, no Estoy yo ¿Qué me pasa a mí? Yo siento esto Yo no siento esto Quiero esto ¿Qué quiero? Me cuido Me baño Salgo Hago las compras Trabajo Hago todo lo que tengo que hacer Yo Después pensamos en nosotros Esa es la forma De cuidarse Y el autocuidado Self-care Es parte De la curación Del trauma Parte La otra parte Es Terapia Y hablarlo Y bueno Que sepan Que se puede salir De esto Y no es tan complicado O sea Hay que hacerlo Nada más Y decidirse Y valorarse Bueno Espero que les haya Interesado Y te haya servido A la que me preguntó Esto Espero que te haya servido Cualquier cosa Pregúnteme más Abajo Y yo les contesto Gracias Chao Suscríbete ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.